Sago a caminar Y no encuentro nada en que confiar Seré yo el loco por el que podrías cruzar Ey, me gusta bailar Y no el ritmo de la sociedad No me importa aprender Los malditos pasos para engajar El espejo desnuda mis cambios Nunca me vi tan bien, hoy es especial Lo que importa no saldrá de sus labios Pues sigo siendo el mismo animal El mismo que quiere de noche brillar Todos me dicen que yo soy un terco Porque decidí, mi alma no subastar Línea delgada entre un genio y un puerco Depende de si se quieren embarrar Ey, no ha acabado acá El reloj no para de avanzar Puedo ver el final De los que se han quedado atrás Eres que ocupaba mi mente Con las palabras como balas Siempre dijeron que era inteligente Pero no tanto como para cambiar Todos me dicen que yo soy un terco Porque decidí, mi alma no subastar Línea delgada entre un genio y un puerco Depende de si se quieren embarrar Todos me dicen que yo soy un terco Porque decidí, mi alma no subastar Línea delgada entre un genio y un puerco Depende de si se quieren embarrar Todos me dicen que yo soy un terco Porque decidí, mi alma no subastar No quiero fortuna que me ponga un precio Antes prefiero ver todo explotar Ecos como huellas, pasos que resuelvan Mi casa a la venta, no mi alma Ecos como huellas, pasos que resuelvan Mi casa a la venta Ecos como huellas, pasos que resuelvan Mi casa a la venta, no mi alma Ecos como huellas, pasos que resuelvan Que resuelvan Que resuelvan Dime qué somos Quiero escucharte Dime qué pasó Es lo que sabes Si tú fueras yo ¿Qué harías? Si yo fuera tú Me perdonaría Discúlpame Discúlpame si llegué muy tarde La noticia está que arde Golpe frío Fulminante Discúlpame si no hice nada Los cuchillos Los cuchillos Los cuchillos me clavaste Mis maletas empataste ¿Y yo qué hago con el dolor? Mira a mis ojos Quiero escucharte Discúlpame si llegué muy tarde Dime qué pasó ¿Qué es lo que sabes? Si yo fuera tú ¿Qué haría? Si tú fueras yo Te perdonarías Discúlpame si llegué muy tarde La noticia está que arde Golpe frío Fulminante Discúlpame si no hice nada Los cuchillos me clavaste Mis maletas empataste ¿Y yo qué hago con el dolor? Que asomado en mi balcón En las noches ya no quiero volverme a encontrar Dime qué somos Dime qué somos Dime qué somos Discúlpame si llegué muy tarde La noticia está que arde Golpe frío Golpe frío Fulminante Discúlpame si no hice nada Los cuchillos me clavaste Mis maletas empataste Él y yo Quedamos con el dolor Dime qué somos Púrpame si no hice nada Y yo qué amo Dime qué somos Y yo qué amo Púrpame si no hice nada Por favor, no nos hagamos los tontos Hace tiempo que tú sabes lo que siento por ti Espectaculares conversaciones hemos tenido Me dijiste que te gustaban como a mí Lo nuestro es ilegal Ya no quiero hablar Mientras tú tengas a alguien más A quien amar Si sigo tu juego Aprieto a ti me muero Suena tu voz y haces que arda mi cuerpo Que me derrumbe ¿Para qué quieres hablar? Me siento fatal Mientras tú tengas a alguien más No quiero hablar Mientras tú tengas a alguien más Ya no hay más mensajes No me mandes fotos Ya no me trabajes Mientras haya otro Necesidad salvaje Al hablar exploto Yo pierdo mi coraje Yo contigo todo Quiero que te vayas Que te vaya bien Que estés en la playa Bronceando tu piel Dejo esta batalla Lo intento en papel No uses tu pantalla Cuando estés con él Pero parees en papel Noוא� No 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 Oh, 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 oh Es que si te vas y te vas No sería lo peor que haya vivido Es que si te vas y te vas Es cuestión de tiempo para que sane Es que si te vas No sería capaz de comer mis planas Porque si te vas mañana habrá algo que hacer Daré todo lo que tengo Y si es poco no habrá lamento Yo podría seguir respirando si te vas Aunque quiera que tú seas el último arco que respira Es que si te vas y te vas Es que si te vas y te vas No sería lo peor que haya vivido Es que si te vas y te vas Es cuestión de tiempo para que sane Es que si te vas No tendría licencia para parar Porque si te vas y te vas Porque si te vas que más da Aunque quiera que tú seas el último arco que respira Es que te vas y te vas Daré todo lo que tengo Yo podría seguir respirando si te vas Yo podría seguir respirando si te vas Yo podría seguir respirando si te vas Aunque quiera que tú seas el gran final Así no creas lo que sea que yo sea Será mejor si no te vas Yo ya no sé quién soy yo Poceto con pudor Mi cara de autogol Porque me dicen que es sana, sana Si no sanas hoy, sanarás mañana Sana, sana, no hay solución Grito para mí ¿Dónde están las emociones que encontrabas sin buscar? Era un barco a la deriva, pero con pasión De probar lo maravilla sin control Y ayer, en medio del calor Ataque abusador Y ayer, en medio del calor Sabe quién soy Y me repito que salta, salta Si no saltas hoy, no saltarás mañana Salta, salta, siente el sudor, grito para mí Que volverán las emociones que encontraba sin buscar Soy un barco a la deriva, pero por pasión Voy probando maravillas sin control Y me repito que salta, salta Y me repito que salta, salta Y me repito que salta, salta, si no saltas hoy, no saltarás mañana Salta, salta, si no saltas hoy, no saltarás mañana Salta, salta, si no saltas hoy, no saltarás mañana Salta, salta, siente el sudor, grito para mí Que volverán las emociones que encontraba sin buscar Yo soy un barco a la deriva, pero por pasión Voy probando maravillas sin control Voy probando maravillas sin control Les quiero contar que dice la leyenda de un amigo Que no soy yo Aunque parezca navegar Amanece mareado sin tierra ni abrigo Causa perdida que grita el vacío de los mares Que va a explorar No quiere dejarse llevar Se amarra bien antes de que se aleje de la orilla En ese momento caigo olvidado Se coge del tiempo y nado embriagado Las manos frías de tanto saludar a los fantasmas de nuestro bar No aprendió cómo lidiar, no sabe simular Que conocernos le entusiasma En ese momento caigo olvidado Se coge del tiempo y nado embriagado En ese momento caigo olvidado No olvidado Vengo a confesarles mano en el pecho Siempre he sido yo Siempre he sido yo Quien no habla por andar maltrecho Este es mi carácter lleno de torpeza Dejo a los demás que piensen y no me interesa Pero puedo dar amor como un buen león Antes y de nuevo cuantas veces sean necesarias Cada vez desdicio, soledad, maldición Yo quiero, yo quiero No puedo ser feliz así En ese momento caigo olvidado Se coge del tiempo y nado embriagado En ese momento caigo olvidado En ese momento caigo olvidado Sé comer el tiempo y bailo obligado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!